Bienvenido a Cine Números, soy Adrián Yogues y en esta ocasión te traemos una lista con las 10 mejores películas eróticas queer. ¿Estás listo? Pues comencemos. Número 10. Short Boost, tu última parada. Iniciamos nuestro ardiente conteo con el polémico largometraje de 2006 dirigido por el tejano John Cameron Mitchell quien tan solo 5 años atrás había debutado con Hedwig and the Angry Inch. Desarrollada en Nueva York luego del atentado del 11 de septiembre, la cinta sigue a Rob, Sverin, Sofía, Seth y Jamie, cinco peculiares personajes que se encuentran atrapados en un entorno un tanto peculiar. Así, se reúnen semanalmente en Short Boost, un salón en el que descubren nuevas formas de relacionarse a partir de experiencias sexuales, musicales y artísticas. Influenciado por el humor de Woody Allen, John Cameron Mitchell nos presenta una historia en la que el sexo no está separado de las emociones e ideas de sus protagonistas. En ese sentido, Short Boost, tu última parada, es un espectáculo visual en el que la sexualidad está libre de cualquier censura y pese a lo que pudiera parecer, donde el masoquismo, la masturbación, el fetichismo, el boyerismo y las constantes orgías son solo el medio para hablar de sentimientos, frustraciones y soledades. Número 9. Cruising. Nos encontramos con una de las películas de culto más controversiales de 1980. Cruising es realizada por William Friedkin, director del Exorcista, y protagonizada por el mismísimo Tony Montana, al pachino. La cinta gira en torno a Steve Burns, un joven policía de Nueva York que recibe la misión de adentrarse en la escabrosa subcultura del sadomasoquismo homosexual y aprender los códigos de conducta que la rigen para atrapar a un despiadado hombre que ha asesinado a todos sus compañeros de juegos sexuales. La trama policiaca se desdibuja para dar paso a un viaje por la mente de su protagonista. Infiltrado, debe sumergirse en un círculo sumamente sórdido del cual termina sintiéndose atraído. Con un festín de personajes que se pasean sin pena por los bares de la zona medio desnudos, la película retrata a la noche neoyorquina como un personaje principal. Como dato curioso, hay que mencionar que el actor James Franco realizó un falso documental en el que supuestamente recrea los 40 minutos del metraje que se perdieron como evidencia del caso que investiga Burns. Número 8. Salvaje. Película de 2018, escrita por el francés Camille Vidal-Naquet y estelarizada por Félix Maritaut, actor mejor conocido por su trabajo en Cintas Queer. Leo está en sus 20s y vende su cuerpo por poco dinero, a veces por lujuria, a veces por amor. A partir de una serie de encuentros sexuales que le ofrecen una visión panorámica del complicado mundo de la prostitución masculina, se encuentra a sí mismo buscando afecto por cualquier lugar donde pueda obtenerlo, ya sea del amor no correspondido de su compañero de trabajo o de los brazos de un cliente mayor igual de vulnerable que él. Con escenas sexuales bellamente filmadas que derrochan sensualidad y se sienten tan normales como urgentes, Salvaje es un viaje introspectivo por los excesos y los sentimientos de un chico que no encuentra su lugar en el mundo. Al igual que Shame, Deseos Culpables de Steve McQueen, esta película produce escenas que fomentan la imaginación y despiertan sensaciones palpables al otro lado de la pantalla. Número 7. Taxi al baño. Este filme poco conocido es un largometraje alemán escrito, dirigido y protagonizado por Frank Riplo. Taxi al baño narra la historia de Frank, un profesor de una escuela de Berlín Occidental que por las noches frecuenta baños en los que pone en práctica su homosexualidad. Pronto se ve obligado a enfrentar las complicaciones sentimentales de su vida en pareja con Berlín, un hombre que conoció en dicho lugar y los problemas laborales derivados de su orientación sexual. Considerada la primera película gay en la que la vida homosexual se muestra de manera normal, el largometraje explora fetiches y fantasías de toda clase. Se trata de una película tan erótica como provocativa. Ya te suscribiste a Cine Números, activa las notificaciones. Número 6. El fantasma. Ricardo Meneses, Andrés Barbosa y el director Yao Pedro Rodríguez se hacen del sexto lugar del conteo con el fantasma, la espléndida cinta del 2000 que fue nominada al León de Oro del Festival de Cine de Venecia. El filme cuenta la historia de Sergio, un atractivo recolector de basura que sin mayor compañía que su perro lorde, recorre las calles de Lisboa con el fin de mantener encuentros sexuales con desconocidos. Una noche se obsesiona con perseguir a un hombre el cual cree que es el fantasma de sus sueños, metiéndose en un juego que al final del día no podrá controlar. En este relato sobre amores no correspondidos, el protagonista prodiga en actividades un tanto casuales. Así, Yao Pedro Rodríguez construye su cinta a partir de encuadres que dan centralidad a la corporalidad, sobre todo de la cintura hacia abajo. Número 5. 9 Orgasmos. Cinta inglesa de Michael Winter Button que se realizó en video digital y sin guión. El largometraje sigue el encuentro entre Lisa, una estudiante estadounidense, y Matt, un científico británico, durante un concierto de Black Rebel Motorcycle llevado a cabo en la Brixton Academy de Londres. Su relación estará marcada por las canciones de los grupos a cuyos conciertos asisten, y la intervención de una mujer de la que el protagonista podría enamorarse. Nuevo Orgasmos parece una cinta para adultos, pero se siente como una entrañable historia de amor. Filmada con una sensibilidad tremenda, la película utiliza el sexo como símbolo para hablar de las relaciones de pareja. Número 4. La vida de Adele. Abdelatif Quechiche se hace del cuarto lugar del conteo con su largometraje de 2013 basado en la novela gráfica Blue is the Warmest Color creada por Julie Maro. La cinta sigue a Adele, una chica que a sus 15 años tiene las cosas muy claras. Es una chica y le gusta salir con chicos. Pero todo su mundo va a cambiar cuando conozca a Emma, una chica que la hace sentir cosas que jamás habría imaginado. Ahora, su poderoso y juvenil amor la llevará a sentirse mujer y a querer conocer los sentimientos de la verdadera adultez. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Canes de 2013, la vida de Adele se basa en la relación lésbica de dos jóvenes 20 añeras para crear un hermoso relato de las relaciones sentimentales y el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia. Además, contiene algunas de las escenas de cama más candentes y atrevidas que se hayan visto en el cine queer en mucho tiempo. Número 3. Retrato de una mujer en llamas Este drama lésbico de Celine Sciamma ganó el Queer Pog en el Festival de Cine de Canes de 2019. Situada en la Bretaña Francesa a finales del siglo XVIII, Retrato de una mujer en llamas sigue a Marianne, Una pintora que debe realizar el retrato matrimonial de Lois, una joven que acaba de dejar el convento. Sin embargo, la chica no acepta su destino como mujer casada y se niega a posar, por lo que la joven retratista debe trabajar en secreto. Para ello, se hace pasar por su dama de compañía, así podrá observarla durante el día y pintarla de noche. Con Retrato de una mujer en llamas, Sciamma realiza una película de época en la que sus protagonistas se conocen, se desean y se aman en una relación de iguales. No hay musas, solo dos mujeres conociéndose desde la intimidad. Así, la directora logra plasmar en pantalla un juego de miradas poco antes visto que derroche sensualidad. Número 2. Tío y Hugo París 559. Aparecen los franceses Oliver Ducastel y Jacques Martineau con esta película que fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2016, donde sus directores fueron premiados con el Teddy Award del público. Con marcadas influencias del cine de Agnes Marda, la connotada directora impulsora de la nueva ola francesa, Tío y Hugo París 559, narra la historia de dos chicos que tras conocerse en un club de sexo, pasan la noche juntos en un hospital después de tener relaciones sexuales sin protección. Siempre es arriesgado abordar el tema del VIH en el cine, pero con esta cinta estamos ante un verdadero drama que da cátedra de cómo hacerlo. Además, está aderezada con fuertes escenas sexuales que, estamos seguros, te harán emocionarte. Si no te molesta mezclar temas de esta índole con ciencia social y candentes escenas sexuales, este largometraje es para ti. Número 1. Poison. El director y guionista Todd Haynes se hace del primer lugar de nuestro conteo con su cinta pionera del New Queer Cinema, un filme ligeramente inspirado en las novelas de Jean Gannet. La película se divide en tres historias. Héroe, la cual gira en torno a Richie, un niño de 7 años que le dispara a su abusivo padre. Horror, la segunda de ellas que trata sobre un científico que aísla el elixir de la sexualidad humana. Y por último, Homo, la historia de John Brom, un prisionero que se siente traído por otro preso, al cual conoció y vio humillado cuando era joven en un centro para menores. Si bien muchos conocen a Haynes por la rockera I'm Not There, la amorótica Velvet Goldmine y la espléndida Carol, lo cierto es que su primera cinta es una de las mejores de su filmografía. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Comparte tu opinión con nosotros. Yo soy Adrián Yogues, no olvides seguirme en Twitter e Instagram como IamYogues. También podrás encontrar mi contenido original en Instagram y Facebook en la cuenta de Tres Actos. Recuerda darnos pulgar arriba, dejarnos todas tus dudas y opiniones en nuestra sección de comentarios y compartir este video con tus amigos. Nos vemos pronto en una nueva lista de Cine Números.